Presentamos Entrevista ¿Cómo no vamos a rechazar, Javier, si es que consideramos desde un principio que meterle más impuestos en este momento cuando la economía y todas las empresas están sufriendo de temas de liquidez es un error y es una irresponsabilidad? Independientemente de que la Corte Constitucional hoy lo haya aprobado, estamos completamente en desacuerdo de que se le siga subiendo el costo, la carga impositiva al sector productivo que se está ahogando, que se está asfixiando y que lamentablemente este gobierno no entiende por su necesidad de que el sector privado le siga financiando las deudas que tiene, no entiende que el sector productivo privado es el único que genera y sostiene empleos de calidad. a lo largo del tiempo. No se puede permitir que el sector productivo privado, aparte de no haber recibido ni un solo incentivo por parte del gobierno en los últimos meses, en los cuales muchos otros gobiernos han dado incentivos, han inyectado dinero a la economía, ni siquiera no ayudan. Ahora lo perjudican al sector productivo privado. Y decir que esto solamente afecta a unos pocos es realmente no entender cómo se hace empresa, es realmente nunca haber manejado una empresa. El encadenamiento productivo, el efecto que tiene esto en el encadenamiento productivo realmente es catastrófico. Y tener autoridades que no entiendan el efecto que tiene en una empresa grande, el seguirle quitando y restando liquidez, el encadenamiento en la cascada hacia abajo de la entrega de dineros, de pagos, de pagos a proveedores, todo el encadenamiento que esto implica realmente preocupa a estimado Javier. Ahora, esto refleja entonces que la situación se complica cada vez más y cuando usted habla de la desastrosa situación que puede generar el encadenamiento, estamos refiriéndonos a pocas empresas, a muchas empresas. ¿Cuál es la óptica que tiene el Comité Empresarial y la Cámara de Comercio de Quito, por ejemplo? En cuanto a lo que como óptica, como Cámara de Comercio de Quito tenemos, Javier, mire, realmente que salgan a hablar las autoridades a decir que esto solamente afecta a un 1% o a un pequeño porcentaje de empresas, no importa si son 3,600, no importa si son 2,500, no importa si son 1,700 empresas, Javier. Lo importante y que no se dan cuenta aquí también en el discurso es que el 99.5% de las empresas en el Ecuador son MIPIMES y PIMES. ¿Y qué ha hecho este gobierno para provocar que esas empresas crezcan y tengan un tamaño aún mayor? Sí, se están refiriendo a un pequeño número de empresas que pueden ser las que entran dentro del combo que ellos han determinado que son las empresas que podrían tal vez pagar este impuesto, este anticipo de impuesto que además cabe recalcar que hicieron con bombos y platillos la eliminación del anticipo al impuesto a la renta y hoy por tercera vez a tanto intento ya la Corte Constitucional accede y acepta a que este anticipo se dé. Sin embargo, ese gran número de empresas pequeñas no han tenido la oportunidad de desarrollarse, de crecer, de aumentar la cantidad de empleos formales, porque este gobierno no le ha dado las condiciones para que se den y hoy a esas pocas empresas grandes que pueden tener algo de posibilidad para pagar, fíjese lo que pasa en el sector privado, estimado Javier. El sector privado, contrario al sector productivo, no improvisa. El sector privado programa de manera adecuada y técnica sus inversiones. Las inversiones que estaban previstas para este segundo semestre, seguramente en la gran mayoría de empresas hoy van a tener que frenarse. ¿Y qué implicaban esas inversiones? Crecimiento, aumento de la eficiencia en sus procesos productivos y seguramente mucha más contratación, porque seguramente implican inversiones de crecimiento en sus fábricas, en sus puntos de ventas, y eso implica contratación en el sector de la construcción y otros sectores que encadenan muchísimo empleo. Lamentablemente hoy, como además hay un plazo mínimo hasta el día 11 de septiembre y en un solo pago, y si es que no se paga, se empiezan a cobrar intereses, todas esas inversiones o se van a tener que reprogramar o seguramente se suspenderán indefinidamente. Fíjese el daño que se le está haciendo. Y una vez que esas inversiones no se puedan hacer, todo el encadenamiento hacia abajo implica una repercusión negativa a todas las empresas de cualquier otro tamaño. Por lo tanto, decir que solamente afecta a unos pocos es realmente no entender cómo se hace empresa en este país. Porque la falta de liquidez o la falta de dinero que pueda tener o atravesar el Estado ecuatoriano, perdónenme, pero no es producto de la pandemia, pues esto viene desde hace algún tiempo atrás. Lo del impuesto, el anticipo del impuesto a la renta, ustedes lo criticaron hace mucho tiempo atrás cuando se lo quiso aplicar, cuando se lo aplicó en la primera ocasión, cuando se lo volvió a nombrar y sin embargo ustedes presentaron un recurso en la Corte Constitucional. Hoy la Corte Constitucional, ante la nueva petición del gobierno, no le queda otra que aceptar, pero en definitiva, esto no es nuevo. Entonces la pregunta es a dónde va ese dinero o cuando no tiene plata el Estado clava el impuesto al sector productivo, así de sencillo. Y es que esa es la parte fácil, esa es la parte que no le cuesta a uno mucho pensar. Cuando uno está en el sector público, lo único que piensa es en sacarle dinero al sector privado, esa es la parte fácil. La parte complicada es cambiar un modelo, una estructura de modelo económico que se viene manejando desde hace años, que se viene pidiendo que se haga una reestructuración del Estado para que se haga un Estado mucho más eficiente. Fíjese lo que pasa en ciertos gobiernos autónomos descentralizados en el momento. Cuando han recibido estructuras deficientes, cuando tienen superávit, cuando tienen controlados sus gastos, fíjese lo que sucede. Lo que sucede es que en este momento sí tienen la posibilidad de dar y generar incentivos para que la inversión nacional o extranjera venga a su cantón y que ellos puedan además hacer incentivos para que las empresas que ya se encuentran asentadas en ese cantón puedan sobrevivir y puedan salir de la pandemia. Es correcto lo que usted dice, Javier. Esto no es producto exclusivamente del COVID-19. Esto ya es el producto de un mal manejo económico desde hace algún tiempo y que las autoridades no han tenido las condiciones adecuadas o no han tenido la posibilidad de pensar realmente en un cambio de modelo efectivo, en reducir el tamaño del Estado para que realmente el sector productivo pueda alivianarse y pueda en algún momento, cuando tenga las condiciones de crecer, aceptar a todas esas personas que van a salir del sector público para que vengan al sector privado a realmente producir, a ayudar a que la economía salga adelante. Aquí hay muchísimas cosas que se pueden decir y hacer. Sin embargo, creo que el gobierno está desesperado por financiar su déficit y nuevamente le está metiendo equivocadamente la mano al sector productivo privado. Veamos lo que está sucediendo con la recaudación. Ya hay más de 1.300 millones de dólares menos en recaudación por impuestos en lo que va del año. ¿Qué esperamos? Que esto se siga empeorando. Tenemos que darle las condiciones adecuadas y la certeza jurídica, la certeza normativa, la seguridad jurídica al sector privado para que el sector privado local e internacional pueda venir a invertir al país. Ahora, ha dicho el presidente que entre las deudas que se pagarán constan transferencias a Solca, Cruz Roja y Junta de Beneficencia. Estas deudas que tienen con Solca, con la Cruz Roja, con la Junta de Beneficencia, no se produjo ayer. Esto viene desde hace algunos años atrás, ojo. Así que no es nuevo esto, pero terminan pagando otros lo que el Estado le está debiendo desde hace algún tiempo atrás a esas instituciones que son muy nobles, que dan mucha atención a los ecuatorianos, pero tampoco se puede jugar así, digo yo. El descuido en el manejo de las finanzas públicas hoy lo está pagando nuevamente el sector productivo privado. 300 millones, que veamos de qué sirven, veamos y ojalá cumplan con lo que han puesto en el pedido a la Corte Constitucional, corrigiendo los errores del pedido del decreto anterior. Veamos ojalá y esto no entre nuevamente a la cuenta única y que por falta de transparencia ni siquiera nos enteremos a qué va, a dónde va y por qué va. Acordémonos que no solamente se le está deudando al sector de la salud, al Solca, como usted lo acaba de decir, y otras instituciones nobles que se merecen que sean pagadas y que sean pagadas a tiempo, pero también se le debe a muchísimos proveedores del Estado de diferentes segmentos y diferentes sectores. Hoy el Estado dice que va a pagar, hoy el Estado dice que va a abrir líneas de crédito para ayudar a las MIPIMES y PIMES. Creo que la mejor forma de ayudar es al menos poniéndose al día con esos proveedores del Estado que se encuentran impagos por más de seis, ocho meses o hasta un año atrás. Esas empresas hoy están desesperadas, esas empresas han disminuido el número de gente que colabora con ellas y muchas de ellas están ya en proceso de liquidación y ahí el gobierno no hace absolutamente nada y sigue abriendo frentes y sigue prometiendo cosas que no puede cumplir a través de dineros que salen del mismo sector privado. Hoy no pueden hacer nada, ustedes se quedan con los brazos cruzados porque ya está todo muerto. Seguiremos insistiendo, Javier, creo que parte importante del ser emprendedor, del ser empresario, del ser representante gremial en este país es nunca bajar los brazos. Creo que seguiremos luchando por todas las formas posibles para que la competitividad y la eficiencia se pueda recuperar en el sector privado. Carlos, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias, Javier, igualmente. A usted, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Aldumbi. De son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos.